Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, vamos a adelantar nuestro voto positivo a la modificación del inciso N del artículo 15 de la ley 8.072 porque entiendo que aquí se ha hablado de las cooperativas, pero entiendo también que en el registro provincial de empresas sociales bien podrían también inscribirse comunidades indígenas. Tal es el caso en mi departamento, que ya han dado prueba cabal de que están en condiciones de hacerse cargo de algunas obras, no de las grandes, pero sí de las pequeñas, hacerse cargo, hacerlas y hacerlas bien. Recuerdo que Finca Potrero hace 12 o 13 años atrás realizó el albergue estudiantil del colegio 5058 de Iruya y ahí lo tenemos flamante. Hemos tenido que hacer algunas cuestiones como aumentar calefones solares, algunas cosas después que mejoren todavía la calidad del edificio, pero está ahí y lo hemos podido hacer y Finca Potrero, con el apoyo de todas las otras comunidades, quedó registrada en ese registro provincial de empresas sociales. Por otro lado, señor presidente, lo que quiero manifestar también es que aquí pareciera que todas las voces estamos de acuerdo, pero este proyecto llevó un arduo trabajo en reunión de comisión, en reunión de interbloque, ha llevado sus muchas discusiones y desacuerdos y poner sobre la mesa los puntos de vista, pero lo que ha salido creo que ha sido la mejor ley posible y como decía el senador de Rosario de la Frontera, creo un legítimo acto de justicia para aquellos trabajadores que están agrupados en cooperativas, en comunidades indígenas o en todas otras razones sociales que la normativa o la legislación argentina nos da ese derecho. Así que con mucha alegría vamos a acompañar este proyecto porque entendemos una vez más que es dar igualdad de oportunidades, es equidad, es justicia para nuestros trabajadores, aquellos que no pueden acceder a esas empresas, que vaya de paso, también es bueno decirle, supuestamente habrán cooperativas y cooperativas, también los hay empresas y empresas. Siempre podemos dictar la mejor ley posible, pero ya están los pensamientos traviesos, tal cual pareciera que ya viene el ADN de los argentinos de comenzar a hacer trampa. Y por eso hoy día me viene a la memoria que hace algunos meses mencionábamos la explotación, eso que llevaban a muchos hermanos huichí de Formosa, lo llevaban a Metano, una empresa, prometiéndoles sueldos elevados, prometiéndoles hoteles, prometiéndoles todos los beneficios, después resulta que los tenían en un estado casi de semi-esclavitud, escondidos. Luego vinieron los reclamos, la intervención del Ministerio de Trabajo, y ahora parece que una empresa con todas las letras, de esas que se llaman grandes empresas, ha comenzado a formar ellas las cooperativas, contrata a nuestros hermanos aborígenes, les pagan 20 mil pesos mensuales, y claro, pero esta es una vivada para no pagar aportes, para no pagarles en blanco, y evitarse pagarles el sueldo que realmente le corresponde cobrar a esos hermanos. Pero bueno, esas empresas son las menos, pero que las hay, las hay, así que, pero es bueno también recordar y dejar sobre el tapete una situación irregular que está sucediendo actualmente en Metano, y que no deja de ser una vivada y una vulneración de derechos de aquellos que hoy, con esta ley, estamos tratando de defender. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.